Nosotros el chef Manuel Salcido, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenos días Manuel, ¿cómo estás? Buenos días Ania, muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer. ¿Qué nos traes ahora? A ver, platícanos, ¿de qué vamos a platicar ahora? ¿Una ensalada para esta temporada de verano? Vamos a hacer una ensalada muy práctica y muy fácil. A ver, vamos comenzando con los ingredientes. Los ingredientes, puede ser una ensalada tropical, aquí la variedad de frutas, o sea, mercados, y hay mucha variedad aquí para encontrarla. Los ingredientes van a ser fresa, más tres fresas, va a ser para una persona o para dos. Tres fresas, medio mango, lechuga, las que les gustan, mucha gente le gusta mezclar lechugas también, y nueces, nueces o almendras. ¡Ay, qué rico! Así juntamos vitaminas, minerales y le hacemos completamente saludable nuestra... Y light, ¿verdad? Podemos decir light porque trae sus carbohidratos con la nuez, con las almendras, o sea, ¡ay, qué rico! Así es. Y la vinagreta, que la vinagreta solamente es aceite de olivo, aceite vegetal, un cítrico, lo que le quieran poner, jugo de limón, jugo de naranja, sal y pimienta, y es todo. ¡Fabuloso! Oye, pues es rapidísimo. Ajá. ¿Y con qué la podemos acompañar, Manuel, esta ensalada? ¿Con qué se puede llevar? ¿Bien? ¿Con unos pedacitos de pollo? ¿Cómo se le va? Sí, le podemos poner un pollo a la plancha arriba en tiras, o la podemos usar como una entrada, o sea, muy light, y ya comer un filete de pescado, con guayaba, o alguna mezclita así medio diferente, y listo, ya tenemos la comida, que no nos quita igual la ensalada, ¿qué quieres? Unos 15 minutos para tenerla lista, y listo. ¡Fabuloso! Ahí está, mi reina, la propuesta del chef Manuel Salcido, que por supuesto la puedes hacer este fin de semana, vas a tener una parrillada, pues qué mejor que una ensalada así rica, para la familia, ahora que, este, no sé si sigue a la Eurocopa, no sabes tú, creo que todavía está el fútbol, bueno, creo que está el tenis, está, ahorita el tenis, está, hay partidos de fútbol, bueno, pues en fin, pues para celebrar el fin de semana algo, lo que sea, ¿o no, Manuel? Lo que sea y con quien sea. Así es. Cada quien con los suyos. Así es, una ensalada rica, fresca, y bueno, esa es la propuesta que nos trae, ¿qué más nos tienes que platicar? A ver, dime. Ahorita acabo de salir de unas grabaciones, ¿puedo decir el programa? No. Porque allá me pegan. Así es, y aparte nos cobran el gol, ¿verdad? Pero bueno, a ver, platícanos acerca de tu proyecto, de tu... De recetario. De recetario. Mira, este es el recetario, y lo muestro aquí, tan buena para los radioescuchas, no lo ven, pero aquí en la cámara, bueno, sí lo ven. Así es. Es un recetario que contiene 30 recetas fáciles y prácticas, y lo pueden... aquí traje un bonchabalajá, ven, vayas. Y me voy a regresar a Hermosillo también, pero ¿puedo decirlo para verlo? Sí, claro, todo lo tuyo, menos lo de otra gente. Sí, ok. Lo pueden checar en Facebook, que es Chef Manuel Salcido, o en la página de YouTube, igual Chef Manuel Salcido, igual aquí si se les pasó algo del programa o lo quieren volver a ver, también lo pueden ver en la página de YouTube. Ahí lo voy a subir al ratito. ¡Fabuloso! Este, bueno, este es un recetario, mi reina, que quiero que sepas que está padrísimo, porque ¿cuántas recetas trae aquí? Treinta. Treinta recetas, treinta recetas fáciles, difíciles, o... Fáciles, no tardas ni... entre 15 y 20 minutos máximo, yo las hice y les conté el tiempo, yo tomé las fotos del recetario, y por lo mismo, o sea, ya están probaditas y todo. Perfecto, déjame decirte, entre algunas de las recetas que están, están el salmón caramelizado con cítricos, que se ve delicioso, pasta más pollo más salsa. Sí, eso fue para hombres, o sea, algo práctico y rápido, pues para que los hombres también entren a la cocina. ¿Quién te pide más recetas, los hombres o las mujeres, Manuel? La verdad... ¿Igual? Igual. Ah, fabuloso, es que muchos hombres, déjame decirte que les gusta la cocina, fíjate que mi esposo es uno de ellos, yo siento que él si estudiara un curso de cocina, pues bueno, sería fabuloso, porque yo no sé cómo le hace, pero hace unas recetas increíbles, ya lo trae el don, yo creo que ya es una habilidad del cocinar, y yo creo que tú la tienes, ahora sí que espontáneamente. Tenemos aquí también ensalada de plátano más quesos, ¿cómo se te ocurren estas combinaciones, Manuel? La verdad, muchas combinaciones fueron, la mayoría son de programas de televisión que se ven al aire, pero al final quedaron como unas tres o cuatro recetas, que dije, bueno, tengo que sacar recetas para completar los 30, y eran con cosas que yo tenía en la casa, dije, si quiero que sean prácticas y fáciles, realmente voy a abrir el refrigerador, y lo que tenga en el refrigerador, en eso me voy a quebrar la cabeza un ratito y voy a sacar la receta. Así es, ahora, dice pescado más café, yo nunca había probado pescado con café, ¿a qué sabe esto, Manuel? Esas son unas combinaciones muy extrañas. Sabe rico, fíjate, e igual no puedes saber hasta que lo pruebes, pero igual es muy, no me le ponen, o sea, ahí ves. Y sabe bueno, o sea. Sí, sabe rico, yo lo probé, sí. O sea, estas combinaciones, tú, obviamente tú tomaste un culo, y ahí te dicen que se puede combinar con qué, o en qué se basa la teoría de la combinación de alimentos. Bueno, pues yo soy egresado de universidad en Puebla, no voy a decir la marca, este, y ahí pues estudié cuatro años y medio, y ahorita cuando saqué el recetario fue nada más quebrarte la cabeza, checar los colores, jugar con los colores y los sabores. Porque se basa más en colores que en sabores. En colores y en sabores, pero a la hora igual de probar, que sepa, bueno, porque muchas veces tú ves algo muy bonito y a la hora de probarlo, ay, te pega. Sí, 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 es cierto, sí me ha pasado de que. Y es que sí sea bonito a la vista y agradable a la boca. Digamos que tu cocina es con un toque francés, mexicano, o qué tipo de toque. De tocho, yo siempre lo he dicho, yo agarro ahorita, por ejemplo, con el recetario, agarro tres, cuatro recetas, me quiero la cabeza un rato, y saco algo. Nadie invente el hilo negro, a menos de que seas ya una persona que tengas 40, 50 años en este medio, o si no, personalidades que ya todos conocen en la cocina. ¿Qué proyectos nuevos tienes? ¿Tal vez abrir un restaurante? A ver, platícanos tus proyectos, ¿o qué te da risa, Manuel? No, todavía no, fíjate, todavía no, a mí me gusta andar para arriba y para abajo, ya sabes, ando en una ciudad, debo meter... Fashionista, además, el chef fashionista, ¿verdad? Me gusta, sí, me gusta ir a... Tengo buenas relaciones con diseñadores, con fotógrafos, me gusta andar en eventos, en una ciudad y en otra ciudad, entonces yo pienso que un restaurante, aunque sea chico como es mi plan, sería ya quedarme en un lugar fijo para estar al pendiente de todo, porque no es nada más hacer comida, sino es empleados, es todo lo que implica un restaurante y todavía no quiero quedarme en un lugar específico. Exactamente. No, 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 yo creo que todavía tienes mucho por delante, mucho para dar, esperamos que, bueno, este recetario te traiga muchos triunfos y muchos buenos sabores, digamos, este, y por supuesto yo estoy segura, ¿en dónde pueden pedir su recetario, las reinas que quieran? El recetario, igual por la, por la página de Facebook, que es Chef Manuel Sancido, o me mandan un mensajito a mi celular al 6621-722-130. Más espacio, para las personas que apenas están apuntando, por favor. Me pueden mandar un mensajito al celular, 6621-722-130, por favor. Fabuloso. Es que, mire, mi reina, siempre está, está bien tener un recetario en la cocina, o vas a tener este, amigos que vienen de fuera. Amigos, igual te tardas mucho, o sea, no pasa. Ay, si te tardas más, me hablas y me tardé media hora. A ver, Manuel, porque sé que alguien tiene un evento especial, ¿te pueden hablar para que les ayudes a asesorar, o para que hagas una cena, o algo así? Sí, sí, claro que sí, me pueden llamar al teléfono que ya di, y nos ponemos en contacto, igual nos vemos en un lugar neutro, yo casi siempre soy así. Ajá. Ahí lo platicamos, y ya damos. ¿Qué tipo de cenas son las que te ha tocado manejar? ¿Cenas de parejas, románticas? Más de pareja. De pareja. Más me ha tocado cenas de pareja, que me habla el novio, bueno, a veces la novia, y me dice, ¿sabes qué? Voy a cumplir cierta fecha importante, me gustaría algo así, más particular, aquí en el patio de mi casa. Ay, qué hermoso. Vamos, montamos todo, yo voy y cocino al momento, y listo. Guau, ¿y qué le haces, por ejemplo, a una pareja que va a cumplir este año de casado, o aniversario de novios? Yo me, por ejemplo, yo a ellos les pregunto, ¿qué es lo que les gusta a la pareja? Ajá. Y ya en base a eso, ya hacemos el menú, yo les ofrezco tres opciones, y listo, ahí les cocino al momento, nada que viene. ¿Son tres tiempos, digamos, la comida? Ajá, entraba plato fuerte y postre. Ah, qué rico. Ahora, la pregunta es, muchas personas me dirían, bueno, ¿y cómo es el asunto? O sea, tú llevas el material, o la novia, o la persona, el novio, pues, ¿te dice o cómo es? Me contacta, yo voy y platico con ellos, y mucha gente cree que es caro porque es personalizado y todo eso, pues, relativamente no lo es. Ve cuánto es un restaurante, y cuando preguntes conmigo vas a ver que, obviamente, hasta te conviene más. Estás en un espacio privado, donde no tienes ahí quien esté viendo ni nada, yo solo hago la comida, yo te la llevo a la mesa, me regreso, tú me avisas cuando quieres el otro tiempo, yo voy, y yo no estoy ahí, o sea, es completamente privado. Eso, wow, me encanta esa idea, mi reina, yo creo que es algo muy original, hay que hacer cosas originales en la vida, lo estábamos comentando al inicio del programa, que bueno, hay que hacer cosas originales, hay que hacer cosas que nos llamen la atención, y esto se me hace una propuesta muy padre, mi reina, por parte del chef Manuel Salcido, que bueno, yo creo que estaría padre que sorprendías, igual a la mamá, ¿verdad? También, ya ves que a veces se saturan los restaurantes, mejor en tu casa, a gusto, relax, ahí se puede hacer la cena. Exactamente, o igual quieres festejar algo, no sé, con alguno de tus hijos, bueno, a mí se me hace muy bonita esta idea, y más como dices tú, en la comodidad de tu hogar, o igual puede ser en algún lugar que tú rentes, y ya pues, tienes la opción de hacer muchas cosas. Ahora, ¿tú los asesoras también en cuanto al cuestionamiento de, digamos, la mesa, cómo acomodarla, qué arreglarla, o eso es independiente? Es, eso, yo les puedo ayudar, igual si es un evento grande, yo lo digo abiertamente, yo no lo hago todo, yo me contacto con un, hago mancuerna con un catering, pero yo estoy al pendiente, igual yo hago la comida, yo hago todo, ya para eventos más grandes, ya yo me refuerzo igual con personas que van. Claro, como todo, así es. Y sacamos el evento. Así es. Nunca debes decir no, o sea, en cuestiones de este, siempre sí, y son proyectos que vas a sacar adelante. Exactamente, y además de que es muy padre, imagínate que, este, le lleves, ahora sí que una cena romántica a tu esposo, con por hecha, por hecha, es más me ha salido, no hombre, ha de ser padrísimo, a ustedes chicos que quieren, este, pedir la mano de la novia, Uy, ¿te ha tocado eso, Manuel? No, no me ha tocado todavía, pero yo creo que es muy. Un anillo en una cena, wow, ha de ser súper genial. No, y ahí jugaríamos con la comida para esconder el anillo en cierta parte, que no se nos vayan a ahogar, y listo. En el postre. Sí. Ha de ser hermoso eso, ¿verdad? Y bueno, la tendencia, ay, ese Manuel siempre tan risueño. Bueno, pues, este, nos quedan dos minutitos para irnos a, a nuestro siguiente bloque, Manuel, ¿algo más que quieras agregar? Muchísimas gracias, Ani, y a todos los radioescuchas por estar pendiente de las recetas, y por seguirnos aquí en el programa, estoy en la orden, y cualquier cosa, ya saben, aquí pueden hablar a los teléfonos del, del programa Mujer Natural. 38 13 13 29. Para cualquier duda, o igual ya saben, mi Face y mi YouTube, que es el mismo Chef Manuel Salcido, y ahí me pongo en contacto, hola, como quieras. Muchísimas gracias, Manuel, tenemos otro bloque, y voy a dar la, la bienvenida, por supuesto, ahora a nuestros, este, invitados, que, ay, Manuel, estoy muy contenta y muy feliz, porque vamos a tener muchísimas cosas. Y bueno, ya estaremos colaborando tú y yo juntos en algún proyectito por ahí. Y bueno, Manuel, este, ahora sí, me des, nos pedimos de ti para irnos a un corte, nos vamos a un corte, dice Moni, y ahorita, no se vaya mi reina, porque ahora sí ya llego. Un poquito de esto, Rafa. Ok, fíjense, revista impresa, esa la pueden encontrar de venta aquí en las, ¿podemos decir? Sí, contigo no hay problema. Ok, Sambors, tenemos un convenio con ellos, es el único lugar donde lo pueden encontrar de venta. Sambors. Y en el corredor Chapultepec-Ballarta, que es donde están la mayor cantidad de tiendas. ¿Los sábados? No, no. No, en el corredor Chapultepec-Ballarta es donde están todas las tiendas de novias. Ah, ya, 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 ya. Las más importantes, sí. Ahí está de forma gratuita. Ok. Esa es la versión impresa. Para la gente que es muy tecnológica, a través del iPad, o de cualquier medio móvil, o desde la computadora, la pueden checar en línea. ¿Cada cuánto sale la edición? Es mensual, la edición impresa es mensual, la edición en línea es diario. Diario tenemos de tres a cinco artículos que se están publicando diario. Gabi y todo su equipo de gente en el departamento de Italia. Saludos. Son las autoras intelectuales de esto. Y recetas, bueno, ya tuviste el invitado. Así es, ya tuve uno de los invitados. Precisamente lo invité, porque yo sé que él está participando también. Y bueno, esto es el inicio de muchas cosas que les vamos a traer nuevas, de muchos proyectos que vamos a hacer, por supuesto, confianse.